8 cosas que el hormigueo en las manos y en los pies puede decir sobre tu salud. El entumecimiento en las manos o en las piernas puede ser realmente molesto ya que ejerce una presión temporal sobre nervios importantes, provocando que cierta parte del cuerpo se encorbe. Desde hace un tiempo, a esta condición se la conoce con el nombre de parestesia. Una vez que la presión se disipa, todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, esto puede ser un signo de otros problemas subyacentes graves en algunas ocasiones. En Antídoto Natural investigamos las causas de la parestesia para descubrir otros factores que puedan afectar a tus nervios. ¿Cuáles son los síntomas comunes? Sensación de pinchazos de alfileres y agujas con un poco de hormigueo. Adormecimiento en esa área en particular. Entumecimiento. Piel caliente y fría. Sensación de aplicazón. ¿Cuáles son las razones del hormigueo en las manos y pies? 1. Deficiencia de vitaminas. Esta es una de las causas más comunes del hormigueo en las manos o en las piernas. La deficiencia de vitaminas B, B1, B6, B12 puede causar este tipo de problema. Además de eso, demasiada vitamina D y B6 también generan esta afección. 2. Infecciones. El herpes, herpes, herpes zóster y el VIH, SIDA, por lo general hacen que la piel se sienta muy fría o caliente, además de provocar una sensación de hormigueo de vez en cuando. 3. Lesiones. Los nervios se pueden comprimir en un accidente o al hacer algún tipo de ejercicio de manera incorrecta, como levantar pesas muy pesadas. Además, los discos herniados y los huesos deislocados podrían ser otras causas. 4. Alcohol. Las bebidas alcohólicas no son buenas para nuestra salud, como muchos de nosotros ya sabemos. Uno de los problemas que puede causar un exceso de estas es una condición llamada neuropatía alcohólica, la cual daña los nervios. 5. Medicamentos y toxinas. Las toxinas ambientales como el plomo, el arsénico y el mercurio pueden afectar la función de los nervios si ingresan a nuestro sistema. Además, ciertos medicamentos como la quimioterapia y algunos antibióticos y antivirales pueden afectar el equilibrio interno. 6. Enfermedades sistémicas. Este tipo de afecciones como el daño hepático, las enfermedades de la sangre, los desequilibrios hormonales y la diabetes pueden causar parestesia. 7. Mordeduras de animales e insectos, incluida la enfermedad del IME. 8. Otras causas, incluidas la apoplejía o ataques cardíacos, la diabetes tipo 2, una tiroides poco activa, entre otras. 9. Emb studio instigatorías 2, un dono,nymi el incilidido a las personas que están ocupadas enatever tales de atem Jacoco para drama. 9. Tots del Año 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 del Año. 8. Impresione 2, 3, 6 de Año 0. 10.2 a 3 títere dosan dentro de la ensuadena que se pongá parente en asla queessential de la Arts de Atun y Cálida. ¡Gracias!